En otras informaciones, en Juliaca, un grupo de padres de familia del Colegio Inicial Villahermosa tomaron las instalaciones exigiendo el cambio de la directora, a quien acusan de autoritaria. Veamos la nota. Padres de familia del Colegio Inicial Villahermosa de la ciudad de Juliaca tomaron este local para exigir el cambio de la directora. Asimismo, pedían la presencia del representante de la UGEL. Según las denuncias, la directora Violeta Huanca Arteaga trabajaría de manera autoritaria en el manejo de los presupuestos y los alimentos. El auxiliar no le toma importancia a los otros niños. Sí, sí, a la directora, sí les cuida bien. El día del niño ha suspendido a los tres salones, pero en cambio la directora ha hecho su clase el día del niño. Solamente su salón se ha festejado a los tres salones y les ha suspendido las labores. ¿Por qué quieren el cambio? Por autoritaria, la directora es una autoritaria, sola hace sus cosas, no consulta ni con los profesores, ni el miembro de Abafa, tampoco nos dice nada. No hay rendición de cuentas, no hay nada. En esta protesta también se unieron los profesores de tres secciones, que manifestaron que dentro del colegio existe una crisis de relaciones humanas con la directora. Desde que él llegó a esta directora no tenemos coordinación. Él ha llegado siempre de manera autoritaria desde el primer día. Y siempre hace sus reuniones sola cuando nosotros tenemos algún curso de capacitación y no sé de qué manera les instruirá a los papás y con la junta directiva. Tras horas de protesta llegaron hasta el colegio el jefe de la oficina de control institucional, OSI, de la UGEL, y el representante del Ministerio Público, quienes se reunieron con los padres a fin de solucionar este impase. ¡Vamos a conversar, vamos a conversar!